Música Ciencias Económicas es una de las cinco unidades académicas que conforman esta Universidad Nacional y ha contribuido a crear educación pública, ¿no es así Raúl Barovero? Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Sí, en realidad en este momento de celebración de los 45 años la Facultad Económica que fue una de las, también de las primeras que inició su actividad hace ya más de 40 años hoy está transitando una etapa que la obliga a primero a agradecer todos los años transcurridos a la comunidad universitaria y a todos los que posibilitaron que la Facultad tuviera su impronta no solo en la Universidad sino también en la región, pero también a, no solo a repensar sino también a reflexionar sobre el rol de la Universidad Pública y sobre el rol de la Facultad en el desarrollo de la región y también nos obliga a repensar la Facultad y también la Universidad pensando en que hay un contexto que nos obliga a mirar la educación como transformadora de la realidad social y también el contexto hoy nos obliga a tener una mirada crítica sobre un contexto político y económico que se nos torna adverso y en eso, bueno, nosotros estamos muy felices de transitar esta etapa pero además de transitarla junto con un rectorado al cual acompañamos y nos acompaña en la construcción de, no solo de una política educativa que piense en el rol de la Universidad Pública sino también en una actitud colaborativa y de sumo acompañamiento así que para nosotros transitar estos 45 años junto a la Universidad es una etapa de máxima celebración En tu rol de Vice Decano de la Facultad, ¿cómo se perfila el crecimiento a futuro de Ciencias Económicas? Bueno, la Facultad es en los últimos años una de las facultades que más matrícula tiene nuestra impronta como gestión ha sido reforzar la vinculación para ello hoy y es central nuestra llegada al nivel medio y además repensar la vinculación también a través de proyectos que permitan garantizar la formación de públicos no profesionales y también permitir el acceso a la educación de sectores, por ejemplo, que muchas veces no lo pueden lograr a través de un sistema de modalidad distancia La Facultad hoy tiene un crecimiento no solo en los actores con los que se vincula sino también en la matrícula Profesor Raúl Barovero, gracias por su participación Al contrario, gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!